Todo bien, no pasan arnia voladora, nos vamos a observar y están en la granja Coldwin, ahí tenemos a... ¡Oh! ¡Ya te dije Silve de la enfermera! Empezando, empezando. Y se van, se van de una vez con todo Legión, y como decías, con justa razón, estamos en la final, ya no hay más, ya no hay más. ¿Es ahora o no es nunca, gente? Empieza a cuidar sus motorcitos, ya vimos que por ahí tiene unos cuantos motores en blanco. Claro, aquí acuérdate que no importan tanto las... Se me hace curioso que la haya roto esa puerta porque es la enfermera, pero bueno. Sí, aparte de la enfermera, creo que le conviene que esté cerrada porque sí pueden cerrarlo súper bien. Exactamente. Y es el buen Parzival que empieza corriendo, vamos a ver, si le da el primer golpe, si le da el primero, la tiene, se ve que la tiene dominada. Está muy mal posicionado, no tiene nada que le cubra, aparte de que con la enfermera, rara, ves algo, te cubre un poquito de la vida. Qué buen chungo le tiró Parzival, Legión. La verdad, sí, muy, muy bueno. Sentí que el Wicked hizo un blinko un poquito rápido, pero bueno, ahorita se va a recuperar seguramente. Ahí lo pesca, ahí lo pesca. Lo quiso niñar para que no viera las marcas de sangre, sin embargo, lo tenía a plena vista y se lleva el primer gancho. Todavía teniendo la habilidad que bloquea los motores, es algo muy bueno para la NURS, muy, muy bueno. Es correcto, Silver. Porque solamente tiene que vigilar cuatro motores, ya tiene por acá otro motorcito que le estaban haciendo y avanzaba poco a poco. Vamos a ver si lo encuentra, ya lo tiene ahí visto. Qué buen blinko, ¿qué va a hacer? ¡Uy, Chococune! Le tupó, creo que era un blinko un poquito más largo y sí llegaba, ¿eh? Sin embargo, estaba demostrando que entrenó y entrenó bastante con la NURS, gente. Qué buena jugada le acaba de hacer Panda, ¿eh? Salió, se metió, le hizo la finta de que iba a regresar por afuera del establo y al final no, y ahí lo terminó perdiendo. ¡Uy, qué buena! Hubiera esperado y hecho un pequeño blink, ¿eh? Creo que tenía, creo que tenía sprint. Qué buena, qué buena. Qué buena, aunque creo que fue porque no se pudo tener la finta. Sí, sí, fue un error, pero al final te beneficias con la enfermera si los Survivor se mueven de formas erráticas, ¿no? Vamos a ver si logra. ¡Uy, lo tiene ahí ya de frente, eh! ¡Lo tiene ahí ya de frente! ¡Le tira el chungo! ¡Qué buen chungo! Acaba de tirar dos buenos chungos el equipo, pero ahora ya sabe que tanto Parcival como Panda tienen chungo, Legión. Se vio corriendo por aquí por afuera, ¿eh? Se vio corriendo por aquí por afuera. Vamos a ver ese regreso, ¿no? Prefiere no gastárselo. Dice, vamos a ver hacia dónde se va Panda. De una vez lo pesco o no lo pesco. ¡Ahí lo tiene! ¡Uy! Muy buena de parte. Casi sin ver, ¿eh? Casi sin ver. Ese es... Es que qué raro. Creo que se bugueó Silver y no sale del lado izquierdo quienes están, ¿verdad? No. Él es... Este Panda, ¿verdad? Es Panda. Pero ya le terminan también, Legión, el primer motor. Y vamos a ver qué es lo que andan haciendo. Están dando vueltas ahí. Está uno colgado, dos. Los otros tres corriendo. El Vengador, Fantasma. Sigue vigilando sus motores. Dice, que no me los hagan, que no me los hagan. Llevo ya los felgues. Voy bien, ve las marcas de sangre. La granja Colvin es complicada para ver las marcas de sangre porque es un mapa que después del rework está muy iluminado, ¿no, Legión? Es correcto, Silver. Acaba de encontrar a Leon Kennedy. Y que creo que es el buen Reichel. Uy, ya son un maleficio, Silver. Ojito. Oye, no se lo quitaron durante la intervención corrupta que ya se acabó, ¿eh? Que siempre yo personalmente recomiendo no traer por ahí la... No traer por ahí maleficio y traes intervención. Te los pueden quitar muy fácil, ¿eh? Así es, Silver. Igual es si vas a llevar un maleficio que sea uno, nada más. Es correcto. Ya lo tiene por ahí. Ya lo tiene por ahí. ¡Oye, tres chungos seguidos, eh! Todos se llevaron el chungazo de la vida, gente. Todos con chungo, ¿eh? Y todos lo han utilizado muy bien, ¿eh? Le han quitado bastante tiempo, Legión, con ese chungo. ¡Ay, qué buen bling! ¡Oh, qué buen bling! ¡Ay, qué buen arda la hizo! ¡Muy bueno! ¡Qué buen arda la hizo ahí! Y ya tiene su tercer ganchito. ¡Ojo, ojo! Con un motor nada más, ¿eh? Así que la NURS del Wicked va con Tokio. ¡Con Tokio hasta Japón! Dice por acá... No, no se pueden repetir. Todos los killers que ya fueron usados, por eso los mencionábamos ahorita, ya no los pueden utilizar. Ya escuchó, dijo, ¡ey! ¡Ey, por aquí está! ¡Estás oyendo que esto ya casi lo terminó! ¿Quién está haciendo ese motor, Silver? ¿Quién lo está haciendo? Ya no hay nadie, ¿eh? No, no había nadie ahí, ¿eh? ¡Ay, ay! ¡Vi a alguien! ¡Vi a alguien! ¡Vi a alguien! ¡No sé si tú ya no lo viste! No lo vi. ¡Un espejismo, eh! ¡Uy! Ahí tiene a Panda. Ahí tiene a los dos. Estaban los dos de este lado. Vamos a ver a quién persigue. Creo que se va a ir por Parzival. Los dos ya sabe que tienen chungo. Vamos a ver cómo lo aguanta. Está de Killer. Aquí puedes encontrar quién está jugando tanto de superviviente como de asesino. Le ganó ya bastante tramo. Ya, es mucha distancia. Es mucha, mucha distancia, Silver. Ahorita, el Wicked, la verdad es que ya tiene la experiencia con tanto Panda, Parzival y Raijen que tienen chungo, ¿no? ¡Y! Lo tenía ahí enfrente. Creo que ese golpe sí lo pudo haber dado y puede que le cueste. Hacen el segundo motor y creo, Legión, que ya van a tener otro muy avanzado, ¿eh? Por allá va Parzival corriendo. Lleva al Steve Carrington. Una vuelta a la otra. Le pega al árbol. Se la hizo bien Parzival. Vamos a ver si lo sigue persiguiendo o se va por otro. Pero mira, bien Parzival quitándole visión a la enfermera, metiéndose ante las estructuras. Le terminan el tercer motor, Legión. Lo están poniendo en predicamento. Los tryhards se empiezan a recuperar en la partida. Así es, Silver. La verdad es que ahorita está yendo con Parzival. Sí, está jugando muy bien. Mira cómo se va. O sea, intenta quitarle la visión. Exacto. Y luego, pum, desaparece de ahí. Sí, le quita visión. Deja que haga un par de blinks. Y luego dice, me escondo con eso y nos vamos por otro lado. Otra vez, mira, le gana buena distancia. Estaba tallando, Silver. ¿Pero tú qué harías? ¿Te quedarías con Parzival si la estás viendo mal o irías a checar los generadores, Silver? Yo me iría. Me está alejando aparte de los generadores. Uy, 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 uy. Buena. Buena. ¿Era ahora o nunca, eh? Así es. Era ahora o nunca. Por acá viene también Leo Kennedy. Le da otro. Pero eso parece planeado, Silver. Porque, o sea, mira. De repente no estaba checando un generador. Estaba con Parzival. Y de repente aparece Raiken por aquí. Seguro están muy bien comunicados. Y dicen, ¿sabes qué? Ya te pegó. Ahora voy yo. Y llegó otra persona, ¿no? Exacto. Te voy a cubrir el golpe que empieza a perseguir a mí. Vente tú para que te curen entre dos y hacer puntos de altruismo. Pero ahí no puede pescar, ¿eh? Y voy. Uy, uy. Mira toda la distancia que le ganan en el blink, ¿eh? Sí, claro. Creo que está desesperándose un poquito de la manera en la que estoy viviendo, tal vez. En querer dar el golpe o querer llegar muy rápido donde estén los Survivors. Qué buen blink, ¿eh? Qué buen blink. ¡Ay! Casi lo pescaba. Casi, Silver. Ya llegó alguien más. Ya llegó alguien más. Llegó alguien más a cubrir. Llegó alguien más. Es el relevo de las persecuciones, ¿no? Vamos a ver si lo suelto, ¿no? Le va a tirar el blink totalmente. Ahora sí, mira. Y ahí se va a topar al otro. Ahí se va a topar. Y ya están los tres, ¿eh? Híjole. Ahí están los tres, Silver. Se le va a complicar bastante la partida. Ahí tiene. No lo van a dejar pasar. Que le dé el golpe. No. No se engancha. No se engancha con él. Dice, yo me voy con el que ya está. Alguien estaba aquí adentro. Alguien estaba aquí adentro. Hubiera tirado el blink. Creo que sí lo alcanzaba. Llegión. Le están quitando mucho tiempo. Los motores siento que ya están a nada. Y por eso están buscando los puntos los Survivors, ¿eh? Creo que es la desesperación del torneo, Silver. Que en realidad está llegándole un poquito al Wicked. Y mira, todos quieren estar con él. Ah, le está aventando la linterna porque no quiere que haga blink, ¿eh? Ajá. No quiere que haga blink. No quiere que haga blink. Vamos a ver. No lo alcanza. No lo alcanza. No le alcanza a dar. Y ojito. Lleva tres cuelgues. Si hacen puntos suficientes y no cuelga otros dos, se puede llevar una penalización que le puede costar bastante, legioné. Yo tiraría golpes. Yo también. Porque al final eso está dando puntos. Silver ya terminó en un generador más. Y ahora está básicamente a un solo generador de... Y no le dio. No le dio. Aparte, es mejor tener a más personas heridas, ¿sí? Y tratar de llevarte uno o dos por ahí. Porque se van a empezar... Se van a empezar a curar, ¿eh? Mira, se lo quiere llevar a él. Se lo quiere llevar a él. Pero le está metiendo un buen loop. Un tremendo loop. ¡Ela ganta, Colwin! Listo. Por fin lo atrapa. Vamos a ver si le hacen la salvada o no le hacen la salvada. Ya lo tiene. Es el cuarto... El cuarto gancho y el segundo gancho de Rijgen, ¿eh? Y mira, se van a estar curando por acá los heridos. Ya están curados incluso. Sí, claro. Es que esa es la estrategia, Silver. Y ir en a uno de que me saben que me están lastimando. Y voy y entro. Y distrago al killer, ¿no? Y ojito. Y ojito que los motores ya le quedaron... Ya le quedaron bastante, bastante lejos. Se los pueden terminar. Y recordemos... Recordemos que este equipo siempre ha jugado con adrenalina al final. Entonces le termina el último motor, rescatan al colgado y va a tener toda la adrenalina. Ya revisa los dos motores. Va a regresar a revisar este otro. Ya lo vio, ¿eh? Ya lo vio ahí atrás de los costalitos. Lo vio atrás de los costalitos. ¿Lo alcanza o no lo alcanza? Míralo. Por ahí lo tiene. Por ahí lo tiene. Se lo va a querer llevar. Ya va por ahí entre los maizales. Lo pierde entre los maizales. Qué difícil es entre los maizales nuevos, ¿eh? Ya no se alcanza a ver tanto. Por ahí ve las marcas de sangre. Sí, Silver. Ya lo tiene. Uy, uy, uy. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Le da el primer golpe. Acaban de salvar. Está difícil con el bug este porque ya no vemos a los que están... Sí, a los que están heridos o no. Qué lástima. Ahí se le va a dar. Vamos a ver si le da. Buena. Qué buena. Y es el que tiene la linterna, Silver. Entonces se lleva ya. Ya no hay penalización. Ya no hay penalización. Y es el primer gancho de Nympha y el quinto gancho de el Wicked como la enfermera. Y yo creo que Nympha es Maynur. Y miren que yo lo he visto bloquear a las nurses y qué bueno es, ¿eh? O sea, sabe muy bien cómo juega Nanus porque él juega también. Uy, mire, le hace ahí chiquito. Le voy a ir a pegar ese motorcito que dice, este motor anda, anda en marcha. Vamos a regresarlo. Vamos a regresarlo. Y ahora sí, le quedó aquel motor bastante, bastante lejos, ¿eh? O sea, lo vio por ahí. Mientras así, el bling dijo, por acá va corriendo Parzival. Ya lo tiene aquí enfrente que, oye, Parzival fue el que le quitó bastante tiempo al inicio junto con Raijen, ¿eh? Parzival y Raijen estuvieron mucho tiempo con la enfermera y luego esta estructura. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Vamos a ver si lo pesca. ¡Vamos a ver si lo pesca! Le tira el chungo. Creo que es un chungo de miedo, ¿eh? La verdad, sí, Silve. Un chungo de tensión de decir, no quiero que me pesque, no sé si va a llegar. Mejor suelto el chungo de una vez por todas. Vamos a ver por ahí. Mira, anda, qué bien le hacen los loops, ¿eh? Ganándole, pero ya se la sabe. Ya sabe que se esconde y le gana distancia. Por eso ahora tiró el blink hacia afuera. Exactamente, Silve. Esta Parzival ha venido y sabe que ya no tiene chungo. Sí. Está atrás de los bloquecitos. Vamos a ver cómo lo pesca. Mira, nada más se va a hacerle perder tiempo por allá, Silve. Es correcto. Está solamente haciéndole perder tiempo a ver si suena la adrenalina y se va corriendo, ¿eh? No, no, ahí tendría... ¡Uy! ¡La adrenalina justo en el momento, Silve! Eso estuvieron comunicados muy seguramente. ¿Vas a ver? Sí, le dijo, oye... ¡No manches! ¿En qué momento, en qué momento, en qué momento? ¡Ya! ¡Pero ¡pum! O sea, fue en el momento, en el golpe. ¡Ya! ¡Pum! Terminamos. Coordinación, coordinación. ¡No manches! Al máximo. Mira, Wicked, la ventaja que tiene es que se olvida, se olvida totalmente de la penalización. Ahora tiene, tiene a uno herido que es Parzival. Yo daría mi vida por irme contra él, atraparlo y quedarme con él hasta el fin del mundo. ¡Uy! Yo también, Silve. Se está desesperando un poquito, ¿eh? Le quedaba otro bling. Sí, Silve. Le quedaba otro bling. Sí, es correcto. Está jugando bien, pero se está desesperando un poco y está aventando el golpe con la enfermera cuando básicamente no hay opción. O sea, no lo vas a conectar y eso quita mucho más tiempo en el recovery de la enfermera, ¿no? En el cooldown. Es correcto. Ya lo tiene por ahí, ¿eh? Ya lo tiene por ahí. ¡Vamos a ver! ¡Uy! ¡De fortuna nada! ¡Se va a ir! ¡Le van a hacer el tren! ¡Le van a hacer el tren! ¡Ya lo tiene por allá! ¡Ya lo tiene por allá! ¡Ojo! 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 ¡Se detiene! ¡Se le va! ¡No! ¡Golpe protector! ¡Otro golpe protector! ¡Vamos a ver! Alcanza a tirar a uno, pero ya se va. Se están curando haciendo la mayor cantidad de puntos que puede. Otro que también se va. Se va el tercero. Por acá están abriendo la otra puerta. Ninfia también ya se va. Dice, ya se fueron mis otros tres compañeros. ¡Ámonos todos por la puerta! Va a esperar un poquito a ver si llega y le da unos puntos más de persecución. Vamos a ver. Dice, no, yo me voy de una vez. ¡Oh! ¡Uy! ¡Ay, cómo no! ¡Miren los puntajes! ¡Que acaba de ser el equipo de los tryhards! ¡Los bicampeones sacan un promedio de 28 mil puntos más el bono de los 5 mil! La verdad, muy bien jugado por parte de ambos. Se ve muy, muy bien jugado. La me...